hola queridas amigas bienvenidas a un nuevo vídeo donde vamos a tejer una blusa con hilo pescadora de cisne de color azul rey aquí ya llevo algo avanzado la puntada queda bien juntita para qué la tejan las que nos gustan las blusas que estén cerradita la puntada de esta manera no es necesario usar una blusa de de forro miren que esta es la puntada es una puntada sencilla la cual va a llevar en las esquinas nuestros abanicos vamos a hacer nuestro canesú poniendo la primer vuelta con los ojitos la parte del centro llevará 11 motivos y la parte para los hombros serán 10 motivos recuerden que es muy diferente utilizar otro tipo de material donde les puede quedar un poquito grande o más pequeña si usan un hilo delgado o un hilo grueso con este material es que vamos a trabajar nuestra blusa es pescadora de cisne es 100% algodón es un hilo es un hilo muy parecido al omega mercerizado del número 6 o al de la abuela también al de grosor también al a este el diamante también con ese lo puedo comparar también con el hobby que es de cisne voy a utilizar este número de gancho y aquí se los pongo es el número uno y de este lado tiene el 1.90 y esta es la puntita que tiene me gusta utilizar los ganchos de metal queda muy bonito el tejido además me gusta más como 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 se desliza la nuestro hilo y me gusta que el tejido quede bien cerrado que no quede tan calada la puntada bueno vamos a empezar yo voy a hacer 92 ojitos los cuales vamos a distribuir para la parte de los hombros vamos a poner 21 ojitos para la parte del centro del frente y la espalda serán 23 ojitos más cuatro ojitos uno para cada esquina si quieren aumentar ojitos por lado perdón si quieren aumentar motivos por lado a esta que yo estoy haciendo si ustedes con esta misma se van a guiar y van a aumentar la o la van a hacer más grande si le van a aumentar uno o dos motivos por lado deben de ser seis ojitos por motivo 12 12 ojitos y van a poner dos motivos más como saber ya para su talla que les vaya a quedar para su manga le van a dar la cantidad de vueltas que ustedes necesiten para llegar hasta la separación de las mangas no necesariamente tiene que ser la la misma cantidad de vueltas que yo voy a dar entonces empiezo la primer cadena no la cuento y vamos a hacer tres cadenitas lazada regreso a la primer cadena y hacemos un punto alto de uno y dos sacadas así hasta tener la cantidad de ojitos que ustedes vayan a poner para su blusa yo voy a poner 92 ojitos ya que tengamos los 92 ojitos cerramos con punto deslizado aquí tejemos un abanico después del abanico empezamos a hacer la puntada hago tres cadenas unimos en el primer ojito tres cadenas tomamos hebra y en el siguiente ojito tejemos el motivo que será tres puntos altos tres cadenas unimos con medio punto tres cadenas tomamos hebra y nuevamente tres cadenas unimos con medio punto el primer lado que se trabaja es la parte del hombro el cual tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez motivos son en total 21 ojitos y el siguiente lado lo vamos a trabajar con 23 23 23 ojitos aquí seguimos con la esquina que es un abanico el siguiente lado llevará 11 motivos y en total serán 23 ojitos hacemos tres cadenas medio punto tres cadenas y empezamos la puntada el ojito que lleva en la esquina lo estoy contando por separado así que en total los ojitos son 92 92 ojitos vamos a agregar los que son aquí en la parte de los hombros que son 21 y 23 en las partes del centro más cuatro que son para las esquinas cerramos la vuelta y pasamos al centro tejiendo otro abanico para la esquina tejemos tres cadenas unimos con medio punto en el último punto alto del abanico de la vuelta pasada tres cadenas en el primer punto alto unimos con medio punto hacemos el segundo medio punto el tercero el tercero tercero 3 cadenas medio punto medio punto medio punto y medio punto tres cadenas, medio punto, medio punto y medio punto tres cadenas y vamos a unir en este punto alto. Llegué a la siguiente esquina, hago tres cadenas, un abanico y vamos a continuar la puntada en la vuelta que es la número dos. Cuando cerremos la vuelta número dos, vamos a iniciar la vuelta número tres haciendo nuestro abanico. Hago tres cadenas, y en estas cadenas que pusimos en la vuelta anterior, unimos con medio punto, tres cadenas, tomamos hebra. Aquí tenemos tres cadenas de la vuelta anterior, en cada cadena se va a tejer un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Estas cadenas las vamos a unir en el medio punto del centro. 3 cadenas, lazada, hacemos los tres puntos altos. Vean qué bonita queda la puntada, sencillita y nos va a quedar salud, Suri. Es mi gatita. Suri, Suri, ¿qué haces Suri? Hoy le tocaba baño y se escondió, nunca la encontramos. Unimos, unimos con medio punto, uno, dos y tres, lazada, y repetimos hasta terminar nuestra vuelta. Debemos revisar muy bien la forma que iniciamos la vuelta, por ejemplo, aquí en las esquinas, aquí como la iniciamos, esto lo vamos a hacer cuando llegamos a la siguiente vuelta. Aquí tejemos los tres puntos altos, tres cadenas, unimos aquí con medio punto, tres cadenas y hacemos el abanico. Siempre quédense por el principio. Vamos a iniciar la vuelta número cuatro. Ya tejí el abanico, seguí con tres cadenas. La vuelta número cuatro va a ser igual a la vuelta número dos. Que es donde hicimos en los puntos altos, hicimos el medio punto. Estas tres cadenas. Se va a unir en este punto alto. Tres cadenas. Unimos con medio punto. Medio punto y medio punto. Uno, dos y tres cadenas. Medio punto. Y así nos vamos toda la vuelta hasta tener la medida de nuestro canesú, llegando hasta donde vayamos a separar las mangas.